La película comienza presentándonos a Park Kang, un famosísimo actor coreano que vive una vida de soltero espléndida y llena de lujos. Park está en la cima de su carrera y disfruta de crear escándalo y polémica allá donde va. Sin embargo, su vida es bastante superficial y fría, y la única persona que realmente lo quiere es su madre. Park tiene toda su agenda organizada por su manager, Jo Yoon, quien le acompaña a todos lados y solía ser su amigo. En aquel entonces, Jo Yoon también era actor, pero como no pudo conseguir un buen papel, decidió dejar la actuación y optó por convertirse en el manager de Park para ganarse la vida. Un 24 de diciembre, en Nochebuena, Park es invitado a un evento de premiación, en donde es galardonado con el premio a Mejor Actor Masculino. Park sube al escenario y agradece a todos, diciendo que nunca se imaginó llegar hasta acá, recordando que viene de una familia muy humilde y hace unos años no era nadie. En un pequeño restaurante, una chica llamada So Yoon ve a Park recibir el premio por la televisión. Ella siente algo de nostalgia, revelándose que es la ex de Park, y fueron novios hace mucho tiempo cuando el hombre era pobre. Al terminar el evento, Park invita a su manager Jo Yoon a cenar con él, ya que no quiere pasar Nochebuena solo. El chico lo lleva a un pequeño restaurante de barrio, que es el mismo en el que estaba la chica, y Park revela que solía venir a comer aquí cuando no tenía dinero. Los dos se ponen a hablar del pasado, y ellos recuerdan sus inicios, en donde Park consiguió el papel principal en una audición, y Jo Yoon frustrado con la actuación decidió dedicarse a ser manager. Jo Yoon piensa en lo que hubiera sucedido si Park no lograba pasar la audición, y dice que probablemente seguiría en pareja con So Yoon, y que hoy tendría una familia con la que estaría feliz. Al terminar de cenar, Jo Yoon decide volver con su familia para pasar la Navidad, y le pide un taxi a Park para que lo lleve a su casa, ya que estaba un poco borracho. Al subir al taxi, el conductor se alegra de tener de pasajero a un actor tan famoso como Park en Nochebuena, y lo felicita por su éxito, diciendo que su vida de seguro es maravillosa, ya que tiene todo el dinero y la fama que alguien podría pedir. Sin embargo, Park a veces se siente vacío, y le dice al conductor que no tiene idea de lo que está hablando, ya que el dinero y la fama no siempre dan la felicidad. De repente, el conductor, como si supiera lo que Park estaba sintiendo, le pregunta si extraña algo del pasado y si le gustaría volver. Entonces, Park se pone a pensar en si tomó la mejor decisión al dejar a So Yoon para dedicarse al 100% a la actuación, y en ese momento el conductor revela que sabe lo que Park está pensando, y decide ayudarlo a experimentar esa otra realidad, haciendo un cambio total a su vida. A la mañana siguiente, Park se despierta con el sonido de una alarma, y dos niños molestándolo y llamándole papá. El hombre estaba durmiendo sobre un piso de madera, en una típica casa coreana, y queda absolutamente sorprendido al ver al amor de su vida, So Yoon, quien ahora es su esposa. Park no entiende nada y pregunta qué es lo que hace aquí, a lo que su nueva esposa responde algo enojada, creyendo que Park aún sigue algo borracho de la noche anterior. El chico aún no puede entender lo que está sucediendo, y rápidamente intenta ponerse en contacto con Jo Yoon, pero no lo consigue. Entonces, Park decide volver hasta su lujoso apartamento, y al entrar confunde a los empleados que no lo recuerdan como uno de los residentes. Park sube y al llegar a su apartamento introduce la clave, pero la puerta no se abre. De repente, un hombre abre desde dentro, y muy confundido Park irrumpe en la propiedad exigiéndoles que salgan de su casa. La seguridad llega a la planta, y todo se descontrola cuando el dueño del apartamento piensa que Park es el amante de su mujer, lo que hace que acabe en la comisaría. Park aún no entiende lo que ha pasado, y se enfada al ver que lo ha perdido todo en una noche y ya nadie lo reconoce como actor. So Yoon va a la comisaría a buscarlo, diciendo que es su mujer, pero Park dice que no es cierto. La chica se enfada y se entristece, creyendo que le está pidiendo el divorcio, y al salir de la comisaría Park repite que no recuerda el momento en que ellos se casaron. Al escuchar esto, So Yoon le da una bofetada, y en ese momento Park ve estacionar un taxi, recordándole lo que sucedió la noche anterior. Aunque sigue muy confundido, Park comienza a sospechar lo que ha pasado. Al volver a casa, él se disculpa con su familia y explica que ha perdido la memoria, y tras una pequeña discusión, So Yoon dice que tiene clases de arte y luego irá a visitar a unos amigos, por lo que le pide a Park que cuide de los niños. Park se niega y propone mejor contratar a una niñera, pero su esposa le recuerda que ya casi no les queda dinero, y todavía tienen que pagar la renta de la casa. Cuando su esposa se va, Park va con los niños a la empresa de taxis, dispuesto a buscar alguna respuesta. El chico habla con el dueño y le explica la situación, pero el hombre le asegura que no trabajaron en la noche antes de Navidad, y que ese viaje nunca existió. Al volver a casa, Park le pregunta a sus hijos cosas básicas sobre su vida, para intentar buscar una explicación. Su hija le cuenta que es actor, pero definitivamente no es famoso ni reconocido. Incluso le muestran una película en la que aparece, pero su papel en la obra es completamente irrelevante. Por la noche, So Yoon le pide a su esposo que le diga la verdad, y le explique por qué está tan raro. Park entonces le cuenta la historia del taxi, y que luego de ese viaje es como si estuviera viviendo una vida alterna. So Yoon claramente no puede creerlo, y le pide que deje de decir tonterías. A la hora de ir a la cama, Park se siente algo incómodo de dormir junto a So Yoon como si fuera su esposa, pero a decir verdad, luego de todo este tiempo de dormir solo, se alegra de poder volver a dormir con la mujer que solía amar. Con el pasar de los días, Park se ve obligado a vivir con su nueva familia, y debe hacer las tareas del hogar, al mismo tiempo que cría y juega con los niños, a pesar de no tener una conexión emocional con ellos. Una noche, So Yoon le recuerda a Park que tiene un rodaje para una película mañana, para el canal Mystic TV. Mystic TV es un canal de televisión de bajos recursos, que graba películas malas y de bajo presupuesto. Aunque el joven actúa bien, no tiene ni cerca la popularidad que tenía en su vida pasada. Tiempo después, su amiga Buhi lo llama y le pide ayuda para promocionar su obra teatral. Al reunirse con Buhi, Park le pregunta por qué no puede contactarse con Jo Yoon, y la chica le explica que Jo Yoon está enfocado por completo en el lanzamiento de su nueva película. Park ve la película de Jo Yoon, y más tarde consigue por fin juntarse con su manager. Mientras conversan, Park descubre que en esta vida, a diferencia de su vida pasada, Jo Yoon fue quien consiguió el papel principal de la película, lo que lo llevó directo a la fama. Y Park, al perder el papel principal, decidió alejarse un poco de la actuación para poder formar una familia con su esposa So Yoon. En ese momento, Park se da cuenta que toda su vida y su trayectoria fue intercambiada con la de Jo Yoon. Más tarde, el chico vuelve a casa con So Yoon y la encuentra pintando en su galería. Los dos salen a caminar, y Park entiende que en la realidad actual, él fue quien decidió desperdiciar su oportunidad de ser un actor reconocido para poder seguir en la ciudad junto a So Yoon, a diferencia de su vida pasada, en la que cortó con la chica para enfocarse en su carrera. Al día siguiente, Park lleva a los niños al parque, y por la noche el hombre cocina para So Yoon y sus amigas. Ellas pasan una bonita noche en compañía de Park, y disfrutan de la juntada cantando y bailando entre todos. A la mañana siguiente, la madre de Park va a visitarlos, pero se la ve muy diferente a lo que solía ser en la otra realidad. Ella está muy demacrada, y se muestra triste porque su hijo no consigue los objetivos que se propone en la actuación. Más tarde, el hombre la lleva de vuelta a la terminal para que vuelva a casa. Antes de irse, su madre le desea suerte en su próxima audición, y le da algo de dinero para que le haga un regalo a su familia y compre flores para la tumba de su padre. Con el dinero Park lleva a su familia a pasear, pero no quiso ir a la tumba de su padre, ya que no tiene muy buenos recuerdos de él. Tiempo después, el chico tiene otra audición. Los auditores quedan muy contentos con la gran actuación de Park y están listos para contratarlo, pero al enterarse que es amigo de Jo Yoon, le pidieron que convenza a su amigo para que trabaje en la película. Park se reúne con Jo Yoon, y tras contarle sobre la audición, el chico se sorprende y le dice que no la tomará, ya que prefiere que lo contraten a Park para que pueda hacer algo de dinero. Además, al ver que Park la tiene difícil para conseguir trabajo como actor, y como sabe que es alguien de confianza, Jo Yoon le ofrece trabajar como manager para él. Lleno de orgullo, Park rechaza la oferta y se va algo frustrado creyendo que su destino es ser actor, y al salir va a buscar a su esposa, pero ella no está en su galería y encuentra un anuncio en la puerta que dice que no dará más clases. Park lleva a los niños al parque, y mientras el niño juega, su hija le pregunta si ya creó su autógrafo para cuando sea un actor famoso. Park le enseña con mucha alegría la firma que solía hacer en su vida pasada, y la pequeña reza para que algún día su padre pueda firmar su primer autógrafo. En ese momento, su hijo se golpea mientras jugaba, y es llevado de urgencia al hospital. So Yoon llega poco después, y Park se sorprende al verla con la ropa de trabajo de una tienda local, decepcionado porque no le contó nada. Sin embargo, el hombre la entiende, ya que la situación económica está muy mal y ellos prácticamente no tienen dinero en el banco. Decepcionado con su realidad, y viendo que no tiene muchas alternativas, Park finalmente decide aceptar la oferta de Jo Yoon para ser su manager. Recordando cómo trabajaba Jo Yoon en su vida pasada, Park comienza a imitarlo, y hace todas las tareas que su viejo manager solía hacer. Park incluso lo aconseja con respecto a los pagos de las productoras y todos los ingresos por publicidad, usando toda su experiencia como actor para ayudar a Jo Yoon a hacer aún más dinero. Por otro lado, Park también ayuda a Jo Yoon a leer el guión de la película, llorando de la emoción al recordar su trabajo en el pasado. Sin embargo, en su otra vida Park era demasiado vago para memorizar el guión, y le pasaba lo mismo que le pasa a Jo Yoon ahora. Al ver que Park mostraba muchísimo empeño en la producción de la película, el director le ofreció un puesto como un personaje secundario, cosa que Park aceptó y lo hizo a la perfección, actuando incluso mejor que Jo Yoon. En casa, su familia queda asombrada con su actuación y las cosas poco a poco comienzan a ir mejor. Park también empieza a disfrutar de su vida en familia, y acaba encariñándose y disfrutando mucho con su esposa y sus hijos. Un día, Park lleva a su familia al departamento de Jo Yoon y les dice que su amigo se los prestó para vivir. El hombre planeaba mudarse allí con ellos, pero So Yoon está en contra de esto, ya que no quiere abandonar su pequeña casa en donde viven y dejar todos los recuerdos de sus hijos atrás. Por otro lado, Park asegura que esto es lo mejor para sus hijos, pero el hombre ya está pensando en el dinero y los lujos como en su vida pasada. Por la noche, Park no puede dormir y va a la habitación de sus hijos. El hombre los tapa y se ocupa de ellos, y luego se pone a mirar las fotos. Rápidamente entiende que el dinero y el lujo no es tan importante, ya que a diferencia de su vida pasada, ahora es feliz. El tiempo pasa y Park consigue rehacer su vida por completo, la cual está repleta de momentos lindos y llenos de felicidad. Al terminar con el rodaje de la película, Park consiguió el respeto y la admiración de miles de fanáticos, e incluso el director de la obra lo elogió por su gran trabajo, diciendo que debería dejar de ser manager y dedicar su vida a la actuación. En casa, su familia lo apoya y se alegra de todo lo que Park está consiguiendo, sintiéndose muy orgullosos de él. El día del evento de premiación, Jo Yoon es galardonado como el mejor actor masculino, y el hombre agradece públicamente a Park, diciendo que si no fuera por él, nunca podría haberlo conseguido. Esa noche era noche buena, y al terminar Jo Yoon invita a Park a cenar a un pequeño restaurante. El hombre le dice que hay un trabajo como actor principal en una importante película, pero el rodaje dura tres meses y debe hacerse en el extranjero. Park rechaza la oferta, ya que no quiere abandonar a su familia por tanto tiempo y prefiere buscar otro trabajo. Jo Yoon dice que siente algo de envidia de ver a Park tan feliz con su familia, y asegura que cambiaría su vida por la de Park si pudiera. Al terminar de cenar, Park le recuerda que es noche buena, por lo que debe irse para pasarlo con su familia. Cuando Jo Yoon se va, el chico decide volver a casa en taxi. Al subirse, el conductor le comenta que ya ha pasado un año y es hora de que vuelva a su vida original. Al escuchar esto, Park recuerda su vida pasada y se pone muy triste ya que no quiere volver. Sin embargo, esto no es posible, el chico debía volver. Park se siente completamente desolado, y al llegar a casa el coche se detiene. En ese momento descubre que el conductor del taxi no era otro que su propio padre, que había muerto cuando Park era solo un niño. Su padre se lamenta por no haber pasado el suficiente tiempo con él, arrepentido por estar completamente obsesionado con su trabajo. Ese momento se volvió muy emotivo para Park, ya que su padre casi nunca estaba en casa, y prácticamente no había hablado con él hasta el día en que murió. Al regresar a casa, Park corre a abrazar a sus hijos fuertemente, y más tarde los lleva a la cama para que se acuesten a dormir. El hombre habla con ellos y los mira llorando de emoción, sabiendo que a la mañana siguiente ya no los volvería a ver. Más tarde comparte tiempo con So Yoon, quien le muestra una foto que Park tenía con su padre. La situación en el taxi y todo lo que Park vivió gracias a eso le abrió muchísimo los ojos, haciéndolo valorar a las personas y el tiempo pasado con los seres queridos. Park se acuesta con su esposa, y a la mañana siguiente se levanta en su lujoso apartamento con su antigua vida, sintiéndose completamente vacío. Cuando su manager Jo Yoon llega, Park le pregunta si sabe algo de So Yoon, y el hombre le dice que estaba en una exposición artística en la ciudad. Antes de irse, Park descubre que solo había pasado una noche en realidad, por lo que supone que todo lo que vivió desde el taxi fue un sueño. Park va en su lujosa Ferrari hasta la exposición artística, pero al llegar descubre que ya todos están yendo. El joven recorre el lugar y queda asombrado al ver una pintura que le parece conocida. Era la casa en donde vivía junto a So Yoon en sus sueños. De pronto la chica aparece y se sorprende de ver a su antiguo novio allí. Park le pregunta en qué se inspiró para pintar la casa de su cuadro, y como So Yoon no tenía una respuesta concreta, el joven la llevó al lugar exacto en donde estaba la casa en la que vivían en sus sueños. Park recuerda con emoción todo lo que vivió, y se compromete a no cometer el mismo error otra vez. Dos años pasaron y Park finalmente se casó con So Yoon. El joven dejó de lado gran parte de su trabajo, y ahora vive con su esposa y sus dos pequeños hijos en una bonita pero modesta casa de barrio, dispuesto a darles toda la atención y el cariño que su familia merece. Recuerda dejar tu me gusta, que ayuda mucho al canal. Suscríbete y activa las notificaciones para ver más videos como este. Gracias por ver, y hasta la próxima.